Si yo sigo hasta Edo, lo garpo yo al ensayo. Si me duermo al bote y sigo hasta Edo, lo garpo yo al próximo ensayo. Dale. Mi ex, por verte ahí, te va a quedar una piña. Con el solo hecho de estar ahí. Con el solo hecho de estar ahí. Y a mi también me va a quedar la piña o yo. Esas son. No sé quién me va a quedar la piña. Qué hola. Paz y amor. Esas son tus intenciones. Mirá el lengua del búho, boludo. Tienes una marca de un parche ácido, boludo. Para sacar la lengua. No tengo un parche. ¿Por qué estás segura? Porque tienes el reloj, boludo. Boludo, apagás si tenemos los llaves. No, no, no la voy a apagar. Apagale, forro. Apagale. 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 Nos auspician skateboards. Apagale, chingón. Nos auspician. Nos auspician skateboards. No sé, cualquier skateboard, puto. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Manaki, la gráfica. La gráfica. La gráfica. Me chupa las bolas. Y acá están. Yo soy panrocker, forro.